Hey, ¿me escuchas? He oído escritos en el labio. Algo mal está sucediendo. Tienes que descargar lo que estás haciendo y descubrir lo que está pasando. Todo quiere, eh? Se ponen muy punks. El punk. Entonces me dice corte comercial y veo el RetroChimp y bajo 60 mil. Es de 10. Ah, es carro aquí? Sí, ¿verdad? Sí. Probablemente, sí. Qué buena cara de engarro. Yo voy a estar de este lado. Sí, porque sí está. Yo voy a estar de este lado. ¡Al lado, nigga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espero que no llegas a mi casa porque si no voy a estar al lado. Y por cierto, Puffy, no digas eso. No digas eso. ¿Qué dije? Que si no llegas a un morir. No sé, pero no lo digas a uno. Jejejeje. Dijiste, llamaste el Epsi y eso no está bien. Jejejeje. Eso, eso es de mal agüero. Jejeje. El Pepsi Colas. Es de mal augurio. Ahí, chucamos. Como siempre, ¿no? ¿Cómo corres? Se pasa aquí. Por la izquierda, tú. Ahí está. Ahí está. Hay una camioneta ahí que... No, pero es que... Está de bachisitos. Anda por acá. Nah, ahí ya. Un momento del mundo. Ahí está. Es que no puedes atravesar la pared. Luego の momento del noviejo. Ahí llegamos. ¿Puede ser acá? Sí, ese es del... Perdón estos. Si es de laboratorio, tienes que tener. Diablo, diablo, diablo. Esto es policía, lo hicimos mierda. Ahora me voy a sentir como es un policía. Pegándole con un palo, un mono. Jeje. Because, yes. ¡Ah, es un zombie! ¡Ah! ¿Pero no debería haber zombies acá? ¿No es un lugar seguro supuestamente? No. No. No, porque se supone que por eso nos mandaron a investigar. ¿Lick? Espera, ¿cómo es ahí? Ahí está. Vámonos. Sacre. La venta de la cabeza y un cedillo bíblico león. Mira un... ID. Van hoy. ¿Qué no aquí ya habíamos limpiado de mono? No, pero es que aquí ya era el este, pero justamente en mando ahorita. Hay algún laboratorio, por favor, bebé. Entonces ya se lo escogieron. ¡Uy! ¿Ah, otro laboratorio? No, este es el laboratorio en el que estábamos donde... No, se mostraron a los científicos. Justamente. Lootealo. Sí. Sí. cuando están en los puntos, papá mira, mira, están haciendo cositas en el excel tienen tablas si, mira, voy a ver acá, en la computadora de acá están haciendo sus tablas y toda la cosa encerraron a la muna encerraron por Eni no nos dicen nada y suele disparar ella siempre hizo lo mismo lo que se va a decir yo en ella te lo dice con los pocos he tomado mi sangre y luego y luego se quería precipitarme y cuando le pregunté mi por qué por lo que estaba sorprendido que el sábado no podía hablar pero me salí de mi ciudad para ir a la ciudad para ir a la escuela, así que sé que una persona solo puede perder tanto sangre me colocé en la caja para salir de él y cuando traté de abrirlo usando ese computador los abrió todos a juntar a dos parece que trae un bozal no, pues murió por boludez es pura selección natural esta es que no vamos a lutear básicamente vamos a lutear el laboratorio entero vamos a lutear el laboratorio entero vamos a lutear el laboratorio entero vamos vamos a morarle vamos a robarle yo supongo que va a estar la vacuna en su cartera al lado de estos billetes de $100 imaginas y si no pues nada no, co, co o sea, eras pelón, no? no me parece que sí entonces hay que buscar un zombie pelón zombie pelón hay muchos así digo que busquemos una wea acá ahí está si pintos si vas a la cárcel no podrás volver asegurarte de que no se que antes de continuar vamos ah, me parece que la cárcel es uno de los últimos lugares si me suena me suena me suena si, porque dice que no vamos a poder volver a la parte anterior así que debe ser la última zona pero eso no es cool no? ah? no, pero dijeron que cuando vayamos a la cárcel no vamos a poder volver al otro mapa no 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 pifus que haces, pifus? no el otroban ya lo había hecho bien entonces vas pifus sabe como manejar palos largos ANAMAS todo el último tan calvo, ¿vale? en cambio de aquí precise para juegos Oh, acá me va a perder el juego. ¿De panes? Vámonos. Vámonos. ¿Y si lo robamos? Yo lo golpe bro. N entiende a N. Mientras más pelo tenga mejor. Ya una. Entremos. Ahora, ahora son un batnod desapareció. ¿Cómo se nota que esta hila es chiquita? Porque acá me va a perder el juego. Yo, hombre. ¿Crees que se han ido? ¿Qué diablos? Ah, mira a una buena mierda en ese. Vámonos. Ah, ella es buena. Probablemente infectada. ¿Qué ahora? ¿Cómo todos llegaste aquí? ¿Estás infectado? ¿No me reconoce, bro? Tal vez lo hago, tal vez no. ¿Tienes reconocido esto? Tienes reconocido. Tienes reconocido. Tienes reconocido. Eso es. No, hombre. Tal vez nos ayudas. Tal vez nos ayudas. Te escuchaste lo que la señora dijo. ¡Quiero llegar a Bloc C! ¿Tienes conocido? con nosotros también, hermano. Pero, de alguna manera, no podíamos ayudarnos, nada para negociar. Tú, por la otra vez, quizás podemos hacer un acuerdo. Ok. Por lo menos avanzamos, ¿eh? Sí. Vientos. A ver, hermano. No te me apentejes que te doy un porrazo en la cara. Jejeje. Tenemos que... Mira que hay dos machetes. Oh, y para mejorar y reparar más. Y reparar a mis güeyes. Oye que está hecho miedo también. Machete. ¿Y esto qué es? ¿O otro machete? No me interesa. Gracias. Y pura Manao. Claro que sí. Uh, sí, nos queda poquito. Llamó a un 91% de juego. Sí. Chacos. Ahí estás. Así que hoy te he visto el programa. Ah. Puff, 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 puff. Ah, no puedo ser. Es que me confundo en tener mujeres. Nada más que una es esistica y otra otra es apretamés. y apuntemos el bofis todos juntos en familia ah no tengo balas si hay botófos por lo menos ¿qué estás haciendo? ¿estás reparando? yo sé pues al que se repara muy rápido estoy en mi... ¿cómo se llama esto? es mi hábitat natural eso conozco la zona así que podemos moverme aquí ¿qué es esa mierda? o sea tenemos que traer un mono acá o sea tenemos que traer un mono acá yo les digo gracias no me gustan la forma de mirar y si se prende es que lo digan una porra como un policía aquí es para vender ¿eh? ¿sí? tampoco sí pero ¿cuántas dinero tienes ya? yo voy a conseguir comprarme a vender en todo caso comprar botiquines bueno eso sirve ¡vámonos! ¿quién es el que...? ah este boliado y uno puede ser mala madre irá en esta katana tanto... tanto... 125 de daño 500 daño va a ser... ah ni de radio de 48 nah apenas soy nivel 29 como que que nivel 48 es wasaki obstaculizador 6... ah la mierda comprar de una nah, 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 nah voy a comprar botiquines el taxi que yo no puedo usar el taxi es nivel 40 ahí va nivel 30 pero no mancha da igual la cantidad de plata que tenga si no puedo comprar nada que me sirva porque soy nivel bajito no puedo... no importa, ok vámonos stop ¿y qué? hay zombies o qué onda probablemente vamos a pegar esto ah sí que si me están ahí son los polis justamente ajá, voy a tener que enfrentar a mis enemigos naturales esos son mis... depredadores naturales ¿perto? muerí en pequeño y púlp yo te quiero yo te quiero ¡Uy! ¡A la mierda! ¡El diablo, el diablo, el diablo! ¡Perro, perro! Perro, 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 perro. No, no creo nada. Se arriba. Se arriba. Arriba, vámonos. Tengo que buscar la celda. ¿Cuál era? ¿La catorce? No sé del mapa que nos hice. Esto me recuerda a Outlast. Esta parte específica. Más arriba. Nada más que con mal luz. Hay un granote. ¡A la vez! ¡A la mierda! ¡Oh! Pinche mono, pinche mono, pinche mono. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡1500 povos! Ah, sí es más arriba, pero es por el otro lado. ¿A dónde? Acá, acá. Ah, por ahí. Se oí. Ah, es justamente aquí. ¡Ah! Ah, es otro. ¡Yau! 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 Tengo la arma perfecta para este lugar. El Álvaro Sánchez. ¿Qué es ese? ¡Opa! ¡N Sánchez! Ah, bueno. Que me le. Ah, bueno, me lo digo por eso, ¿no? ¡Eee! 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 ¡Bum! ¡Bum! ¡Eee! ¡Bum! ¡Bum! ¡Eee! ¡Bum! 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 ¡Police! ¡Police! ¡Pum! 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 Poli Poli Estoy de nivel rico ¿Me puedo aumentar todavía más el daño de las armas? Si, apretas a dos manos Probabilidad de knockout instantáneo Si, de duda que si Vamos Me abandonaron, hay que bajar Si, estamos esperando justamente Ya Como si también Le hicieron puré Le hicieron pedacitos Manaos Ahí está Es el que? Ah Uh Uh Hay que devolvernos Vámonos Correle, correle Vámonos Vámonos ¿Por qué dice aquí todavía? A ver Amigo, me dio con el meñique, que onda Jejeje Se hace daño Joder A ver Ah, es cierto, que tenemos lápagas Perro, perro, perro Uy Uuuy Uuuuy, monoculia Quera ahí ¡Suscríbete! Tengo ulti Ahí está ¡Tú qué, pinche mono! ¡Oh, también! De la patita Bueno, tengo que seguir otra vez de regreso Me suena a querer con la R ulti, pero al final no... U, 1 ulti Suponía modo para hacerlo Y hacía un chingo de daño Hola, señor Sánchez Y ha aparecido el choro, sí Apoyo limpio, sí Apoyo limpio, sí Pero vos también tienes arma de mono, culiao Que le flota, mira, le flota la espalda Sí La tiene pegada Es, como siempre, el culiao, el Magneto No está raro, porque, o sea 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 Magnética, pero no se le pega Como que está flotando Aquí vamos Aquí vamos Vamos a ir Probablemente Sí, aquí está Va a salir uno todavía más grande Oh, mira, te volvió Peo, 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 peo Ok Jajaja Pitch way Uy, hay un grande de estos Sí, de nuestro Perro He morido Ahí está atrás ¿Y tú qué? Nada, me cagó Jejeje Y... Ahí ya La porra, la policía no dura nada, amigo Ya se trata para romper Ya, solo la habilidad Hay otro No manches, puedo hacer enorme, es que tex No... No hay tiempo Perro, 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 perro Uy, chico Abrazo, pum, pum Jaja, no tenes brazos, pete, pete, pete Ok, ¿dónde está mi arma? ¿La aventaste? Si, se la aventé al culiao, pero Se apareció, parece Se llevó el Puffis Nah, Puffis No, macho, yo sé por qué No, políticamente ¿La tienes tu Puffis? No, políticamente El arma del... Ah, no la tengo Te arregle No, tampoco Tampoco la tengo al inventario Ni modo Él no quiere ayudarnos en todo Él es solo preocupado por su propia equipo ¿Qué? ¿Qué? Quédate, pelado Tengo una katana 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 Bueno, está bien A ver si lo mejoro capaz Es bueno Creo que voy a reparar todo Y voy a mejorar el palo este 541 Bueno, mal no está, la verdad Fuerza, 1400 Y la porra Bueno Bueno, es morado Sí, yo creo que estoy bien A la mierda Uh, amigo, tremendo porra Jeje Con esta hueá voy a reventar cranes una manzana Y una manzana y una manada ¿Alguien tiene cinta? Uno de cinta por lo menos Voy a buscar una manzana Cinta, 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 cinta Ah, puede ser. Comprar... Cuchillo, subido, tejido de sumo de limón, pegamento... ¡Name, si no vende cita! ¿Cómo no vas a vender cita? Pura güey aventurio. Lo malo que no hay como... O estaría hecho que puedas... Pudieras desmantelar tu... Las cosas que no quieres. Las cosas vendrán. Ya, me acuerdo. ¿Para qué quieres los cintas? Ah, para mejorar un arma. Tengo dos cintas, ¿te sirve? Uno, uno, uno. Con uno no me basta. Uno, ya. Sí, sí. Ahí te tiro un esto para intercambio. Ahí está. He rechazado remotamente me lo rechazaste. Veamos. Eh... Cinta, cinta, cinta... Está abajo de todo, creo. Me suena que está abajo de todo. Ahí está. No estoy... No lo dio. Pinche, como no. Ahí está. Ah, bueno. Aceptar. Sí. Ahí está. Ahí está. Así es. Voy a probar esta arma, tiene pinta de ser potente. Ahí está. Ah. Con este pincus. Es con el... Cabullo. Tremendo Karen, mis chicos te mostrarán el camino. Voy a esperar aquí con Moe y las mujeres. No te preocupes ahora. Están seguros con nosotros. A menos que intentes de mierda a mí. ¡Vamos! No quiero estar aquí con ellos. Quiero ir con ellos. Todo está bien. ¿Por qué los presionarios desaparecen? Ella está muy miedo. ¿Y los que gozan? Los presionarios desaparecen y desaparecen. Serán buggeados, no sé. Oh, bonito. Noice. A la mía. Todo lo tengo miedo. Uy, pero gasto una cantidad de Wanda, amigo. Te lo me hundo. Qué dicho, monos. Ah, no son personas. Creo que... Te vas pegando. Le rompo una pata. O la aplastan la cabeza. Jejejejeje. Jejejeje. Jejejeje. Perdí otro 100 lucas. Increíble. Perdí 1000 lucas. 23.000. No, Jejejeje. No se vale. Es que yo vine por acá. Es que yo vine por acá. Mira, vea. Por acá, por acá. Ahí ya. Ah, mira. Un poco que se ha desplazado. Un poco que se ha desplazado. Peña, monos. Y ahí me voy a hacer munición. Abro el GIG. 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 No me interesa Ven aquí rápido, Titus no me gusta estar esperando Soy Kevin, Titus pensaba que podía ser de alguna ayuda He instalado algunas puertas en mi día, ¿sabes? Pero no hay nada que puedo hacer aquí No muevas ahora Me acabas de matar de vuelta Estás vivo Ah no, mira Ahí está, mira, ya te lo dije Cuidado, cuidado, cuidado Espere Puffis Si muero por tu culpa No soy tan demasiado como él Si, vamos Espere Puffis ¿Y qué tenemos que hacer? Esperar Puffis Ah, es verdad Pues la misión es Comprueba la situación cerca de la armería ¿Se vería con él? Pues yo digo que con una bomba esta le abrimos la puerta de una O incluso dos de estas Si, porque aquí no hay nada, ¿no? Listo, man Ya, ah Hola Mira, aquí hay un hacha De casi 500 619 Mira, aquí se ven como que hay cosas allá Pero acá no hay nada que hacer No, no, es que alrededor Después de esta puerta Se ve, pero... Es que el mapa no nos aparece Y tienes que buscar la armería ¿Pero qué dijo el perro este? Ya se dice que puede abrir la puerta Ah, ya Pues yo quería No sé Dale, dale click a ver Pero parece ser un directo, güey, la verdad Pero bueno Eh, quita la llave maestra a un guardia jefe Ah, pues tenés que encontrar la llave Allá Sí, lo que diga Armería cerrada Ah, ya Ya voy Ya tenemos que buscar la guardia No puedo saltar No puedo saltar Avalto para acá, mira ¡Ay! 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 El N por delante Se trata de un guardia entonces ¿Y dice que por acá? ¿Y dice que por acá? Ah es que venía a aparecer ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah sí son! ¡Quien te amable! Ya, listo, listo ¡Es mi momento! ¡Ardry! ¡Ardry! Ah, traía alguno. Este quedó asentado. Uy, perdieron más manos y volvió banco. Una pistola. Un brazo. Con comida. Es para allá, pero... ¡Ey, un mono que es! ¡Perro! No sabéis, está cabriendo este miedo. Un barro, tío. El nuevo barro, tío. Un barro, tío, ya, ¿verdad? Alcool. Rigo. Armaré a cerrar. ¡Ah, ya! Lleva la llave de un barro, Kevin. ¡Ya! ¿Al Kevin? ¡Al Kevin! ¡Vámonos! ¿Estaba al lado? ¿Qué onda, Kevin? Toma la hueá. Me compro la puerta y se me ha abierto. Si literalmente es una llave que puede abrir todo. Bueno, me voy a poner la llave en la cerro y ya está. Solo tengo que swipar esta carta a través y... Espera. ¿Por qué esa puerta abrió? Y ahora ha explotado la puerta, ahí mismo. ¡Jajaja! ¡Dale, dame otra vez! Estaba viendo tres puertas. Mipex. ¡Un más de la prueba! ¡Holy shit! Si esa puerta abierta, nos abrimos. Aquí para reparar, ¿eh? ¡Rico! ¡No jodas! ¡Mames! ¡Ayúdenme! ¿De qué hora puedo salir? ¡Poffice me bloqueó! ¡A la mierda! ¡A la verga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No hay nada, hay solamente no sonris. Ok, ahora sí, ya reparado. ¡Para encontrarás algo para mí también! Voy a montar el de municiones ya, para que las quieran. Y ya había un mapa, acá de los de... para poder mejorar cosas. Me va a dar la mierda esta de municiones. Oh porros, porros, porros. Todo es una mierda, pero bueno. De hecho, voy a revisar si hay alguna que sea decente. Nah. ¿Y acá? Ah, el mod. Sí, el ardiente. ¿Zombie? De colar. Boa también. No. No. A mi mierda. Bueno, ustedes. A la zona donde tenemos que ir. Te esperamos. No, pues se supone que yo estoy de la zona. Agarrar. Agarrar nuestra misión. No es por abajo. No. ¿Estás bajando vos? No, yo estoy en el mismo piso. No. Nosotros nos dice bajar por el piso. O sea, bajar. Ah, no. Acá. No. No, no. 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 Ya todos llegamos a la misma Ah, voy, oíte, oíte por otro entonces, por otro lugar Pero del mismo etíno ¿Eso es todo lo que había? Eso no lo hará Vamos a tener que investigar algo más allá Bueno, mi culpa no hay mono La chaqueta metálica ¿Opa? ¿Almedalas letal? ¿Almedalas? No, porque... Nah, ese daño es una mierda, que onda Ya me acuerdo, a ver Paralizante Hacen más daño en la porra, bueno, no importa 300... Neeee 400 y el A ver Es... Quiero probar el arma Aunque siento que no va a ser muy buena Fíjate Fíjate No puedo quedarme aquí No puedo quedarme aquí Creo que al último lo matemos, todo bien Por acá no es... ¿Sí? No... Dice que es para atrás Por acá, mira Ahí me acabo, ahí me acabo Ahí me acabo, ahí me acabo la ruta Ah, hay que matar a a mí nomás Ya, pues ¿Listo? No puedo quedarme Quiero que hay, quiero que hay, quiero que hay Puuu 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 No hay nada acá, la verdad Es que es para curarse Acá hay un bombini Acá hay una hecha con 319 de daño Ay, acá hay una... Ah, es una... La alm... La almadena no se tan mal, la verdad ¿La qué? La almadena Ah, ya, la que no te he dado de... Perro 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 Yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero Perro Le abrí la cabeza Le abrí la cabeza Le abrí la cabeza Uh No, porque no es Esto... Por acá ¡Qué pezzo! ¡No le abrí la cabeza! ¡No me haces toda la bolsa que dimos! ¿Qué pezzo? Agarré el muro, no había nada Una pistola para el Poffees ¡Fal Poffees! Tiene punta de habilidad, uuuh Marda, marda, marda Esperate, la furia como menos usaba Si, pero como menos usaba la furia, no me acuerdo Si, si Daño por arma de modificadas, arma de dos manos O knockout instantáneo Más daño, conchito marido Hoy desbloqueé la otra parte Muy crítico Armas de fuego Más crítico Y poco más Mira que Ah, de vuelta con tu mano Hay un otro lugar donde podrás encontrar algo Los guardias tienen unos habitantes cerca del B Es bastante bien protegido, ¿ok? Sabes, en caso de un reto Deberías encontrar armas allí Todo tipo de mierda Solo llegar allí podría ser un problema Ellos han agregado una mierda de prisioneros y hermanos de B Así que hay una armada de esas cosas allí Te digo lo que, haces esto para mí Y te llevaremos a través del B C Hay dificultad máxima, ¿eh? No era más fácil matarlo a él y pasar Creo, creo que no, ¿eh? Bueno, en verdad no sé Bueno, en verdad no sé Capaz, ellos no me tienen acceso para este lugar Y no nosotros por donde son los dos Seguimos, hay una mierda que abrió todas las celdas Yo creo que las mujeres deberían estar aquí con nosotros Para su propia protección Porque no hay nada, creo que mejor esperar aquí Déjame saber cuando sea seguro ¡Vámonos! 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 ¡Ay! Me chocó con la protección ¡Vámonos! 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 ¿Para qué me hicieron subir si no me van a hacer bajar la bolita? Era un morro. ¿Para correr? Aquí está. Llegando. ¿No hay cualquier cosa? ¿No hay cualquier cosa? ¿Van a vos? ¿No hay ti? ¿Van a vos? ¿Van a vos? ¿Van a vos? ¿Lombito? ¿Este monote claramente vivo? Ah, no. Nah, pero ahí estoy de patrón de las portas. Me voy a dar otra vez. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Ok, ya estoy de vuelta. ¡Perro! ¡Perro! ¡Pero! ¡Perro! ¡Madre mía! Perro Perro, ahora si Perro 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 No más Perro No más Perro Ahora si Ahí te cuido que Chupo de pata la vagina Perro Perro Peinche bueno A ver, los preciosos tonitos Para recordar Es verdad Vamos a re, para Ah, es verdad que no era una pistola de estas Ni 700 de daño ¿Es mejor que la pistola que no yo? Probablemente Porra, bate puño, pistola, pero eso es así Si, es bastante mejor de hecho Vamos a reparar Y de hecho me voy a equipar la pistola esa en vez de la que tengo yo No, 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 no ¡Para bastantes! Oigan de hecho No, 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 no Oh, no, no, no No, 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 no... Oigan de hecho Ai, ese poco He dicho eso M.G.E. hay ¿Y sin ahora? Kudu yubududududu A ver ¡Judu! Perro 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 por las piernas ¡Pum! 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 ¡Judu! ¡Judu! Ahora quiere bailar ¡Uy! Perro 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 Que no puedo hacer Perro 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 Ahí va ¡Pum! 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 ¡Que te ha muerto! ¡Jeje! ¿Hace las dudas? ¡Eh! ¡No muerto! ¡Ah! ¡No muerto! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los dos! ¡Los cortaron con eso! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Jeje! ¡Ay! ¡Kipex! ¡Me morí! ¡Kipex! ¡Kipex! ¿Por qué? ¡Te caíste por la calle! ¡Te caíste por la calle! ¡Jeje! ¡Nomé! ¡Si está aquí! ¡Dalo! ¡Ándale! ¡Taca! 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 ¡Dalo debajito! ¡Ay! ¡Ey! ¡Una voz! ¡No me interesa la verdad! ¡Garra para mi madre y ya está! ¡Mira una voz! ¡Ahí tenemos que ir por ahí! Ahora tienes que buscar una retención. ¡Ah! ¿No es por acá? ¡Ah! ¿Por acá? ¡Al lado! ¡Hay mucho enemigo que se está haciendo daño ahí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Son piso! ¿Es por abajo? No, supongo que tenemos que llegar al otro lado, ¿no? O sea, por ahí atrás. No, es probable. Ya se culio que está ahí, mi señor. ¿Te puedo disparar de acá? ¿No es verdad? Sí, y el Puffy le sale al espaldo. ¡A la mierda! ¡Fackeo! Y me pegó. A ver... ¿Tú un loot? Sí, ese es el ganadote y el más ganadote. ¡Oh, mierda! ¡Dispárales, Pofi! ¡Dispárales, disparrales! ¡Yo lo pego! ¡Yo lo pego! ¡Boom! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Boom! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vacid! ¡Vacid! ¡Oh, rico! Acuérdame para el arco Odio ¡Gracias!